Ya Que vienen y van Un día me amas Y al otro no Dime que nos pasó Dime si fui yo Dime si nuestro amor ya se terminó Dime si aún queda un poco de tu amor En mi corazón Dime si ya no soy el hombre de tus sueños El dueño de tu cuerpo El que te derretía Con tan solo una mirada O con un beso Ya basta de suspenso Baby Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me tratas Baby Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me hablas Tal vez estás cansada Un poco estresada Tal vez ya por mí Ya no sientes nada Dime que nos pasó Dime si fui yo Dime si nuestro amor ya se terminó Baby Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me tratas Baby Baby Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me tratas Es la forma en que me tratas Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me tratas Ya yo sé que ya tú no me amas Ya yo sé que ya tú no me amas Ya yo sé que ya tú no me amas Se te nota en tu mirada Es la forma en que me tratas Ya yo sé que ya tú no me amas Gracias.